Bueno, para hacer una pequeña descripción de la ciudad de Alcorcón, comentar que esta ciudad se encuentra situada a los 13 kilómetros de la capital en la columna metropolitana en el área suroeste. Es una ciudad que ahora mismo, según las cifras sociales de población, tiene 172.000 habitantes, lo que la sitúa en el Gran Quir en la séptima ciudad más poblada de la actualidad de Alcorcón. El porcentaje de población extranjera de Alcorcón es de un 10%. Fundamentalmente, la nacionalidad con mayor representación en el municipio es la nacionalidad no humana. Estamos hablando de casi uno de cada cuatro personas extranjeras en Alcorcón es de una ciudad de Alcorcón. Le sigue la población proveniente de Marruecos, Ucrania. Esas serían Rumanía, Marruecos y Ucrania las tres nacionalidades con mayor representación. Estaríamos hablando en torno al 40% del conjunto de población extranjera en la población. Entonces, bueno, básicamente, con el motivo de esta primera fase que os hablaba de fuerte llegada de población extranjera entre 2000 y 2007, se decidió crear un servicio específico de atención a la población inmigrante en Alcorcón, que es el servicio de merece intercultural. En relación con la colaboración que el departamento de Alcorcón tiene con la Asociación Solidaridad en Fronteras en materia de atención a población inmigrante y otro tipo de problemáticas, esta colaboración forma parte de, bueno, un planteamiento con el que llevamos trabajando ya durante bastantes años y nos está dando bastantes números de resultados, que tienen que ver precisamente con la colaboración entre organizaciones privadas y públicas. Dentro de la Asociación Solidaridad en Fronteras, lo que lleva a cabo es toda una serie de actividades de asesoramiento laboral y de preparación de la persona para facilitar su colaboración al mercado de trabajo. Desde el Área de Empleo de Solidaridad sin Fronteras se han puesto en marcha proyectos de empleo desde el año 2017. Estos proyectos han atendido a diferentes personas beneficiarias. El funcionamiento del Área de Empleo consiste principalmente en la atención individualizada mediante tutorías en base a las necesidades detectadas. Luego, por otro lado, en el diseño e impartición de talleres grupales de formación prelaboral, también en base a las necesidades detectadas, pero a nivel colectivo. Luego, por otro lado, la orientación en recursos de formación. Y, por último, podríamos decir que lo basamos en la prospección e intermediación con empresas para facilitar la inserción laboral de las personas participantes, que sería el paso más relevante. Gracias por ver el vídeo.